Bienvenidos a este programa de Algarabía TV. Vamos a estar muy contentos de visitar lugares, islas y países lejanos. Vamos a ver qué nos trae la geografía mundial. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Sí, tienen Alderney y algunas más chiquitas. Pero chiriquitinas de tres habitantes, casi, casi. Pues es que así son todas las islas de las que vamos a hablar. Son remotas, ignotas. Ignotas. Pero sobre todo la condición de cada una. O sea, cómo se gobiernan, de qué país son las Channel Islands. Por ejemplo, eso es muy interesante. Fíjense que las Channel Islands originalmente eran normandas. Ajá. ¿Dónde están primero? Están en el Canal de la Mancha. Por eso se llaman de Channel Islands, porque están en el Canal de la Mancha, justamente en el canal que está, digamos, en el estrecho. Y por eso les decían los anglo-normandos, las Isles de la Mancha. Ajá. Y de hecho, se llaman Jersey y Gersney por, obviamente, que se hablaba ahí francés. O sea, no se hablaba para nada. Es que están más pegaditas a Francia que a Inglaterra. Mucho más pegadas a Francia que a Inglaterra. Y resulta que cuando Guillermo el Conquistador, hablábamos en el otro programa, en 1066, se convierte en rey de Inglaterra, pues las islas siguen siendo parte de Inglaterra, aunque eran normandas originalmente. Ajá. Entonces, se sigue hablando ahí. Bueno, él era normando. Él era normando. Entonces, como era normando y se quedan las islas ahí, pasa el tiempo, pasa la historia y hoy pertenecen a Carlos III, importante. No pertenecen a Inglaterra, no pertenecen a Francia, pertenecen a Carlos III, o sea, a la corona británica pertenecen estas islas. O sea, se fueron heredando de rey en rey en rey hasta nuestros días. Exactamente. Esas islas, ¿por qué son famosas? Bueno, son famosas por cuatro cosas, básicamente. Una, porque el jersey, que es en España, o los jerseys, que decimos algo de jersey, es todo un suéter que estaba hecho de ovejas de lana merina, que eran, o merino, ¿no? El ganado merino, que dicen merino por marino, que estaban ahí y se hicieron los primeros suéteres y por eso se llaman islas, este, este, digamos, la jersey se llama un jersey que viene. Ajá. No hay una canción, no hay una canción de... Y jersey amarillo, no, sí. Ella se fue con un imo pijo en un Ford fiesta blanco, su jersey amarillo. Y jersey. Bueno, jersey, así dicen en España, al suéter. Y, por otro lado, es también interesante en ellas que se hace, tienen además un récord de menos turistas en la historia, porque la gente no va, no visita a ese lugar. Nadie los entiende. De hecho. Nadie los entiende porque hablan una lengua que ni es francés ni es inglés. Hay una película de Guernsey que era una cosa, una novedad rarísima que llegara un visitante. Se las, se las súper recomiendo, pasa la Segunda Guerra Mundial. Despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Y se llama La aventura del pastel del pie de cáscaras de papa de Guernsey. Buenísima película. Ajá, sí. Y hablan este idioma extraño que no sabemos ni quién es. Otra de las cosas que las hace muy, muy especiales es que se mete una mantequilla negra. Y tú aprende a pensar que es una mantequilla hecha con la leche de las ovejas. Pero no es así. Es pura manzana, una confitura de manzana con mantequilla que queda muy, muy, muy mermeladosa y se la ponen al pan y dicen que es una delicia. O sea, es pan con mantequilla mermelada, qué cosa. Qué cosa deliciosa. Yo la lavaba. Sí, exactamente. Y no se han de entender de entre una isla y la otra. No se entienden de una isla y otra porque son totalmente diferentes lo que dicen en Alderney, que en Sark, que en Hearn y que en Bershu. Aquí están todas en Algarabía. En esta Algarabía la pueden ustedes localizar, en Algarabía 210, que la pueden comprar en algarabía.com. Y pues como no hablan ni una lengua ni otra. Mira, ahí están en el mapa. Ahí están. Aquí está el mapa. Ahí están. En Alderney se habla o regerné. En Gernsey se llama Gernsey o Dernsey o Gernsey Norman. En Gernsey se llama Geray, se escribe. Y vamos a poner, por ejemplo, una palabra. Place en inglés, en Gernsey es Piatge. En Gernsey es Pliachi. En francés es Place y en español sería Lugar. En inglés, Clear. En Gernsey sería Clair, pero con doble C. En Gernsey sería Clay. En francés sería Claire, como Clara. Y en español, Claro. White sería Blanc. Fíjate qué interesante, Blanc. ¿Cómo en francés? Víjate en Gernsey. En Gernsey sería Blanc. En francés Blanc. Y caliente, Hot sería Caw. Caw. Caw, en Gernsey. Caud. Caud, que se escribe, que se pronuncia Caud en Gernsey. En francés, Chaud. Chaud. Y en español, caliente. Y frío sería Fré, en Gernsey, en Gernsey sería Freud. Ajá. No, en francés sería Froid. Froid. Y en español sería Frío. Frío. Se dan cuenta, es una lengua medio romance, medio tal. Sí. Que luego en la Segunda Guerra Mundial tuvo ahí metido a Hitler, fíjate. Estuvieron los alemanes, tenían ahí sus... Esa película, lo cuenta ahí. Son marinos. Y tenía, no, y había bases. Bases. Y unos túneles. Unos túneles y dejaban alojados ahí armamento, bombas y tropas. Exactamente. Bueno, y quién es la persona más famosa de esa isla, de Jersey, es Henry Cavill. Que si no lo conocen, chicas, vayan ahorita a googlearlo y pongan todas las imágenes de él, porque creo que es el hombre más guapo del planeta. Famoso Superman, Henry Cavill. Y bueno, dice él, que no le digan Henry Cavill, que él es Henry Cavill. Pues sí, ajá. Él le habla de Jerry. Y que aprendió inglés como cuando tenía 18 años. Ah, bueno. Fíjate que inteligente soy y muy perspicaz. A mí se me hace que New Jersey, el estado de Estados Unidos, viene de Jersey de ahí. Fíjate que sí, pero ya nos tenemos que ir al dato juvenil. Ahora platicamos más. La teoría más aceptada de donde se inventaron los trabalenguas afirma que comenzaron con los griegos de la antigüedad, quienes crearon pequeños poemas para la boca y la mente. Lo que hace complicados a los trabalenguas son los distintos fonemas. Un fonema es un sonido en particular hecho por la boca o la garganta de los seres humanos. En la lengua española tenemos 27 fonemas con 22 consonantes y 5 vocales, aunque en otros idiomas puede haber más o menos. El truco de los trabalenguas consiste en cambiar dos o más fonemas que se parezcan entre sí o ponerlos en diferente orden. La mente humana, siempre buscando organizar las cosas, se confunde y por eso nos cuesta tanto trabajo pronunciar frases como Pepe pecas pica papas o el de los tigres, que esos ni siquiera me atreveré a decir. Seguimos navegando, señoras y señores, entre isla e isla. Pues ya vieron que hablamos de la Jersey, la Gursi, la Faxi, la Fluxi, la Fluxi. Pero así New Jersey es de Jersey, de gente que venía de Jersey, en efecto. Bueno, por supuesto que sí. Seguramente, claro que sí. Precioso lugar, New Jersey. Hay unas partes horrorosas y otras que están muy bonitas. Las están más pegadas a Filadelfia y Nueva York, están más bonitas. A Filadelfia y a Nueva York, sí, por supuesto. Oye, pero cuéntanos de las Pitcairn. Bueno, las Pitcairn es un dato muy curioso. Ustedes no sé si vieron alguna vez The Bounty, porque es una gran película. Creo que se han hecho dos o tres. Con Hoppy Bogart, una de ellas, ¿no? Sí, pero hay una anterior muy buena, donde este barco que se llama Bounty, tiene un capitán muy hijo de la fregada. Elifus. Ajá, no raciona el alimento, él come bien, pero no le da... No, no, y da unas órdenes a veces absurdas, como que empieza a perder un poco la cabeza. Y por eso se llama Motín, ¿no? Llevaban años, bueno, no años, meses en Altamar. Meses en Altamar, y entonces, pues se amotinan. El segundo a bordo ya no puede con los reclamos de todos los marineros, y se amotinan y ganan el motín y suben al capitán y a 18 marineros oficiales más que nos hicieron amotinar y los dejan en una lancha y los dejan ahí en Altamar. Órale. A que sobrevivan. Estábamos hablando de que andaban por el Pacífico Sur. Por el Pacífico Sur y por la Policiesia. Exacto. Oye, pero es que ahorita me estoy riendo no de eso, me estoy riendo de el rey del barrio de Tintán, que no sé si la han visto, que un día como así, ¿qué pasó, rey? ¿Qué pasó? Y son así, todos sus secuaces, que es Borolas, está Ramón, Ramón su hermano, ¿no? Ramón y todo lo demás, están cachetadas a todos. ¿Qué pasó, rey? Ya, que no sé qué, no sé cuánto. Y no habían de ser para no andárselos diciendo, no sé qué. Y de repente como que no le hacen caso y dice, ah, mountain in the valley. Sí, porque le salían todos sus robos, le salían mal. Ajá, sí, claro. Están desesperados ellos, que no siempre la riegan los robos. Y se van y ellos toman el mando del barco. Una cosa increíble, llegan en la lancha y llegan a costas de Inglaterra, el capitán. Sí, llegan. Y mandan un barco a buscar a los amotinados, pues es un delito. Lo que han hecho, sí, claro. Es un barco de Hermay, es del rey. Y estos se enteran, ya saben que los van a alcanzar y a meter a la cárcel. Y agarran una, entran a una isla que es esta, Isla Pitcairn. Y se bajan ahí los amotinados para que no los agarre la justicia y ahí se esconden. Y ahí se quedan toda la vida. Fletcher, ¿no? Que se llamaba. Ajá, el segundo. Y ahí se quedan y se esconden porque los están buscando. Dicen que originalmente lo que querían era agarrar la fruta pan o el pan fruta. Es un árbol, el árbol del pan. Sirve mucho, aguanta mucho todos los viajes. Como un nabo, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Es un arbolito. Y se lo querían llevar a Tahití de regreso a ver si se lograban. A eso iban a llevarse y sembrarlo allá y producir para todas las demás embarcaciones. Dieciocho personas eran. Y se quedan en la isla los amotinados. Y ahí está la isla con los descendientes de los amotinados. Y las nativas. ¿Casaron con las nativas? Sí, es que ya habían parado anteriormente en una isla al árbol del pan. Ya venían acompañados. Y venían acompañados y se refugiaron en la isla. Y ahí se quedaron forever. Y ahí se quedaron forever. Ya nunca los encontraron. Y ahí están las islas, se pueden ir a visitar. Dicen que se llama Pitcan porque Robert Pitcan, que era el muchachito que iba en ese barco con los dieciocho, fue que las divisó. Fue como el bad boy, haz de cuenta. Como el bad boy. Sí, el botones, ¿no? El botones, exactamente. Y lo más curioso de todo es que ahí se quedaron. Y había comida, agua, todo. Y durante casi siglos. ¿No? Casi siglos, ¿no? Estamos hablando de 1790. 1790. Ajá. ¿Y cuándo los encontraron? No, pues ahí están. Puedes ir a las islas Pitcan. Una vez al año llega un barco ahí a llevar embarcaciones. ¿Cuántas personas crees que tienen las islas? Tienen ya poquitas. 56 habitantes. 56 habitantes. Son ocho familias, 56 habitantes. Pero tienen un capito. Y son primos todos. Sí, todos. Todos deciden de las mismas personas. Pero tienen un bar, tienen un billar, por supuesto una escuela. Y tienen un campo de golf. Un campo de golf y uno de los consumos más altos de whisky. Ah, sí, chupan todo el día. Todo el día. Si no, ¿qué hay que hacer? Y el idioma oficial es el Pitcairnés de Norfolk, porque ellos eran de Norfolk. Entonces mezclaron la lengua de las nativas con la de ellos. Entonces se llama Pitcairnés Norfolkense, la lengua que hablan ellos. Pero la corona británica se hace cargo de ellos. Ah, sí, pertenecen a Carlos III. Otra. Y les manda un buque cada seis meses, un año, con miles y todo. Y pueden entrar a la página y ahí dicen, bienvenidos. ¿No? Un modem para que va a echar de por internet. Y sí, dicen que si vas a visitarlos, te puedes quedar, nada más que te quedaría hace un año a vivir. Y que te van los 56 a recibirte a la playa. Exactamente. Tienen un muelle, en las cosas se ve un muelle muy chiquito donde reciben a los visitantes. Pero vamos ahora con Arturito, que algo nos tendrá R2D2 de la Guerra de las Galaxias o de algo así, porque a él le gustan esas cosas. Y después voy a echarme un taco de lengua, como los que me gustan, con harta salsa. Mmm, con lo que me gusta la lengua. Ah, el amor. Ese sentimiento que nos provoca ser pendejadas, pero que valen la pena, a veces. Pues uno de sus aspectos tiene que ver con la química. Y no me refiero a cuando haces clic con alguien, sino a la ciencia. Además de que producimos oxitocina y demás neurotransmisores, algunas especies animales producen feromonas, del griego feren, transportar, y hormon, excitación. Las cuales son sustancias secretadas para transmitir información de un animal a otro de la misma especie. Por eso, cuando una leona entra en celo, un oso o una marmota ni se van a enterar de ello. En cambio, el rey de las células se va a aprender así. Sin embargo, las feromonas no solo son de carácter sexual. Ejemplo de ello es el caminito que siguen las hormigas, o cuando matas una abeja, la colmena entera llega después para los chingadasos. ¿Y los humanos también producimos feromonas? Es posible, ya que hay evidencia de que al nacer tenemos el órgano bombero nasal, el cual se va atrofiando al crecer. Cada quien sabrá si compra productos de feromonas para traer a su pareja. Solo fíjate bien de quién son, no te vaya a parecer un jaguar lujurioso. Yo, más que de una isla, les voy a hablar de un canal, del canal de La Viga. Calzada de La Viga es una calzada que está aquí muy cerca de donde estamos grabando el estudio Churbusco. Es muy, muy, muy cerca. Y esta calzada, bueno, pues era originalmente un canal, el canal de La Viga, que comunicaba a Xochimilco con el centro de la ciudad. Y llegaba hasta donde está el salto del agua. Iban todos los, obviamente la ciudad era lacustre, ustedes saben que somos una ciudad lacustre. Iban todos en sus pangas, en sus trajineras, llevando diferentes tipos de productos para vender en el centro. Y había un momento, que es ahí justamente donde está la calzada de La Viga, donde se ponía una viga, porque era la garita, donde tenían que pagar aduana y tenían que pagar el dinero o el impuesto por vender lo que tenían que vender. Entonces, esa viga se ponía ahí para detener a las trajineras y por eso se llama calzada de La Viga. Ahora ya lo saben. Qué padre es viajar por todo este mundo y el universo. No sé cuántas islas hay. Y ya me preocupa que la mayoría de las islas que hay en el mundo así perdidas pertenezcan a Carlos III en la colonia británica. Bueno, por lo menos lo de Nación y mi mamá no pertenecen a la monarquía británica, pero a la monarquía española. Sí, y se llama La Palma y también está alejada de la vida de Dios. Pero Victoria, va a ser otra. Yo tengo una que no es de Carlos III, es de los japoneses. Ah, es Japón. Pero sí es nipona, nipona. Sí, nipona, nipona. Y está ahí adentro, está el mapa de Japón. Hacia la parte del sur, como que se quiebra un poco la isla mayor. Y hay un puntito chirriquitito que se llama Aoshima o la isla de los gatos, Nekonoshima, que mide, tiene apenas una extensión de punto 49 kilómetros cuadrados. Y ahí está llena de gatos. ¿Cuántos son 90 metros cuadrados? Ajá. Los gatos son los principales habitantes, quedan pocos humanos. Que se dedican a cuidar. Hay gatos por todos lados. O sea, así como arena en la playa, hay gatos. Y están cuidados por los humanos que están ahí. Pero esos humanos, es lo que te decía, esos humanos los tienen que alimentar. Exactamente. Hay leyes que los alimentan, los mantienen en buena salud, limpios. O sea, no crean que es una pocilga de gatos. Cada vez hay menos humanos, ¿no? Cada vez hay menos humanos, porque la verdad es que... Son mayores. La población ha ido envejeciendo. Los jóvenes pues emigraron para tener otro tipo de fuente. Porque realmente no hay economía, porque todo se ha dedicado a cuidar a los gatos. Entonces, pues, miau, 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 miau. Oye, pero a ver, explícame una cosa rápida. Es como la película de Wes Anderson de I Love Dogs. Pero esa era como una prisión y una cosa así. Sí, rara, pero aquí sí realmente viven bien los gatos. Totalmente. Y aunque vivieran mal, es una isla, no pueden salir. ¿Cómo cuántos gatos se calcula que hay ahí? Que hay un rango de 36 gatos por cabeza. Entonces, si quedan 50 y tantos habitantes, pues... No manches, como... O sea, cada humano cuida 36 gatitos. Exacto. Yo tengo dos y ya me están volviendo locas, imagínate nada. No, tú te mueres ahí. No, bueno, yo me muero, yo les tengo pánico a los gatos. Pánico, pavor. Los veo, que Victoria pone ahí sus fotos de los gatitos. Digo, qué bonito, porque es un animal bonito, pero yo les tengo pavor. A mí que no se me acerque un gato, no, no podría. Y no, yo no voy a la isla de los gatos. Pero me parece interesante que el gobierno la tenga. ¿Va turismo o no? Yo creo, no sé, yo creo que no, no mucho. No pueden ir. No hay infraestructura, no hay nada. Nada más quedan las casas de los que cuidan a los gatos, de 50 y tantas personas. Pero, por ejemplo, esa misma práctica ahí en Turquía, que los gatos andan libremente por allí. Por supuesto, no en esa cantidad por cabeza, porque son ciudades más grandes. Y, por ejemplo, en Perú también hay un parque, que es el Parque de los Gatos. Y tú vas y están así. También en Buenos Aires. Y aquí en la Ciudad de México, en el Estanatorio Español, donde mi mamá es voluntaria, cada vez que voy hay muchísimos gatos, porque los gatos quitan plagas. Y en un hospital dan muchísimo miedo las plagas, entonces los gatos ayudan muchísimo a las plagas. Y más y de ahí también. El Palacio Nacional. Oye, Fer, pero ibas a decir algo. Sí, es que tenemos poco tiempo y falta la isla de los Faisanes. Sí. Cuéntanos, qué cosa más rara. Se llama Isla de los Faisanes. ¿Nunca ha habido un Faisán ahí? No hay ni una gallina. Hay puros arbolitos. Por lo que vi en Google, hay puros arbolitos. ¿Pero cómo que no hay Faisanes? No, es que era una frontera entre Aquitania e Hispania. Imagínate, estamos hablando. Mírenla, ahí están viendo el mapa, como ven, la frontera es agua, ¿no? Y ese pequeño islotito quedó ahí exactamente a la mitad. Entre España y Francia. Y era, se usó alguna vez para cobrar este peaje. Como garita, sí. Como garita. Entonces era Isla de los Faisanes, no sé tú qué sabes, Francisco. De los, de Pauza, de los que paraban. Después pasó a Fausanes, y después a Faisanes, y después... Pues ya sabes, los españoles, todo lo guachahuashean y de... Y después, en la última, al español, Faisanes. 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 Y está en el río Vidasoa, que es la frontera natural entre España y Francia. Entonces, eso es una mala traducción o una... Sí, como un guachahuasheo. Un guachahuasheo o un teléfono. A través de los siglos, desde los romanos y ya con los españoles que... ¿Y de quién es la isla? Es de España y de Francia. Es de los dos. ¿Cómo? Exactamente. Cada seis meses se intercambian la responsabilidad de cuidar los arbolitos, porque lo único que hay... Es un árbol. Entonces, la mitad del año la cuida España y la otra mitad la cuida Francia. Y cambia la bandera cada seis meses. Es un islote que mide seis mil ochocientos metros cuadrados. Oigan, si ya se dan cuenta, viajen a las islas raras. No estén viajando a los pueblos mágicos que los dejan llenos de basura y de helados tirados y de chelas y micheladas. Viajen a estas islas, vayan a la Gernese, vayan a Jersey, vayan a Pitcairn, vayan a la isla de los faizanes o por lo menos pasense por la isla de los gatos, por favor. Y Fer, antes de irnos, dinos, ¿qué tienes tú? Ah, yo tengo un dato. Fíjense que dentro de pocos años no habrá nadie vivo que haya estado en la luna. Ya son muy pocos, ¿eh? Han estado doce y quedan cuatro. Ya se murieron, quedan cuatro. Quedan cuatro y el más joven tiene ochenta y cuatro años. Yo creo que los primeros que llegaron no llegaron, ¿eh? El otro día vi una entrevista de Johnny Carson a vos y vos, Aldrin, y vos, Aldrin, le dijo, bueno, pero es que no llegó la tele, fue una escenografía. De la teoría de la conspiración. Bueno, no sé. Y dicen que Kubrick la... Ya hablaremos de conspiraciones en este programa. Sí, hay muchas. Ahora sí, esto es para otro programa. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.